Por favor, como mamá, les pido, yo sé que no me voy a olvidar, de mi hijo no me voy a olvidar nunca. No quiero plata, no quiero sacar, yo quiero justicia. Justicia para mi hijo, para que mi hijo esté en paz. Y yo quiero darle paz a mi hijo metiendo a este tipo preso. Les pido, por favor. A las doce. A las doce. En una hora, en una hora, en la intersección de Ruta 9 y Avenida San Martín, donde está Lachet, allí, se van a reunir todos, vamos a estar ahí, por supuesto, vamos a estar ahí, nosotros también, desde aquí, desde la radio, acompañándolos por este clamor, este pedido de justicia, que ya comenzó ayer. Ayer Miriam no fue, no estabas en condiciones de acercarte. Y hoy cuando hablaba con vos temprano, Miriam, te decía, son ustedes los que le pueden dar continuidad a esta voz de pedido de justicia. Por eso los invité, por eso los invité a que vengan tempranito, hable con Miriam, que te agradezco que nos hayas atendido. Pero más allá de cualquier cuestión, esto es absolutamente desde lo espiritual, desde lo sensible, desde el corazón, desde el pedido de justicia, desde que las cosas cambien. Exactamente. De que podamos aportar nuestro granito de arena que alguna vez las cuestiones cambien. Y bueno, ahí está, nosotros vamos a estar acompañándolos, tengo llamados de todo tipo, yo no sé si, a ver, un mensaje de uno de sus familias.